En la vida de todo estudiante hay momentos de duda que requieren de una buena orientación. Una gran labor que implica una gran responsabilidad. Por eso, en EducaWeb, te ayudamos a potenciar tus competencias en orientación. Poniendo a tu disposición un blog con artículos, noticias, entrevistas y eventos. Así como la suscripción gratuita a nuestras diversas publicaciones o la consulta de nuestras secciones sobre las características del sistema educativo. También te ayudamos a formarte en técnicas y habilidades de orientación académica y profesional con nuestros seminarios y talleres. O bien poniendo a tu disposición toda la oferta educativa específica del sector educativo. Así, podrás orientar a tus alumnos con nuestras herramientas. Resolviendo tus dudas por teléfono o con nuestro servicio de orientación online. Accediendo a nuestra herramienta GR. Encontrando todas las titulaciones oficiales y profesionales. Y poniendo a tu disposición nuestros servicios de orientación para tu centro. Porque con EducaWeb, tú puedes ayudarles a decidir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!